La lucha contra el paro es el elemento clave en este primero de mayo y la lucha por la creación de empleo. En ese sentido, hay medidas que hay que tomar, sobre todo para que las personas desempleadas tengan cobertura. Uno de cada dos empleados no tiene ningún tipo de percepción. Hay que, por tanto, ampliar las causas para poder hacer a los 426 euros. Tenemos que tomar medidas en la dirección de que las personas desempleadas puedan hacer un plan especial de choque por el empleo. Queremos ampliar la cobertura para aquellas personas que en estos momentos tienen acabadas las prestaciones por desempleo. El puente a la jubilación para los mayores de 55 años es un elemento clave. Es una necesidad imperiosa que aquellas personas que han trabajado toda su vida puedan jubilarse en unas condiciones de dignidad. El contrato relevo para los jóvenes de nuestro país que no pueden hacer un empleo y para aquellas personas mayores que están trabajando con dificultades y, sobre todo, a largo plazo, a medio y largo plazo, este país necesita un acuerdo estratégico por la industria. Que realmente ponga las bases para que podamos ser un país competitivo desde el punto de vista industrial, trabajar con calidad y con salarios dignos, porque los salarios son los que nos tienen que ayudar a salir de esta situación en la que estamos. No es posible salir de la situación si no hay una recuperación del empleo que viene por la recuperación del consumo interno. Gracias. 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 Gracias.